Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te enviré con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te enviré con agrado y te dé paz Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te enviré con agrado y te dé paz Amén 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 Que te cumpla con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cumpla con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cumpla con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas Que te llene, que lo ve, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto y alegría El te ama, el te ama El te ama, el te ama, el te ama, el te ama Amén 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 Amén, Amén